bueno este es un tutorial muy chiquito que simplemente la intención que tiene es mostrar cómo se sube un vídeo cuando uno ya tiene un canal de youtube en el caso de que ustedes no tuvieran un canal de youtube fíjense que al lado está justamente todo el paso a paso debemos que explica muy bien una chica digamos sobre youtube y con ese paso a paso vamos a poder crear porque aparte tiene un montón de cosas lo que voy a hacer acá es simplemente mostrar con la misma herramienta con el boco screen que utilizamos con la misma herramienta que está haciendo captura de pantallas que es lo que van a hacer ustedes exactamente lo mismo captura de pantalla con esta herramienta o si ustedes manejan el screencast o tienen Camtasia o tienen un editor de vídeo que captura pantalla es lo mismo yo le estoy dando para que en los casos digamos que no tengan ninguna captura de pantalla que no sepan cómo hacerlo esta es tan sencilla que bueno grabamos ya un tutorial acerca de cómo se graba y cómo se descarga de internet que es algo muy sencillo esto lo que vamos a mostrar ahora es como una vez terminado el vídeo que nos queda disponible lo podemos subir a youtube si es que tenemos una cuenta de youtube si de un canal entonces acá está nuestro nuestro vídeo este es el vídeo que vamos a subir vamos a ir a nuestra cuenta acá ya lo subí al vídeo justamente para que no tengamos que pasar toda la demora pero vamos a hacer una nueva subida si vamos a ir fíjense lo simple que esto no vamos a ver todas estas cuestiones que tienen que ver con la configuración del canal pero que para el caso éste no importa demasiado el canal está pensado para monetizar para la publicidad para estadística todas cosas que a nuestros fines digamos no nos competen algún día las podemos aprender en detalle pero no en este momento que queremos enseñar simplemente lo fácil que es subir cuando uno ya tiene un canal creado recuerden como les dije que en todo caso en el apunte como van a ver ustedes ya tienen subido este material que es la chica que les explica el paso a paso para crear el canal en el caso de que no lo tuvieran y este que estoy haciendo es simplemente para el caso de aquellos que ya tienen un canal y que por ahí no recuerdan cómo se sube y demás entonces fíjense tan simple como eso crear si esto para transmisión stream en vivo y esto es para subir el vídeo si empezamos a subir el vídeo seleccionamos el archivo fíjense que ahí empieza a subir se le pone un nombre después se le puede elegir una miniatura más adelante para que no sea la que esto es importante sáquenle digamos que es contenido para niños directamente tildan ahí para que no esté molestando con eso siguiente fíjense que ya está completada está en sd o sea en baja resolución y se va este es el paso de comprobaciones una canción imágenes pero básicamente tema de canciones y vídeos si va a ser un paso que van a tener que hacer y le van dando siguiente si fíjense que dice las comprobaciones no se ejecutarán hasta que no termine de procesarse la resolución de cd está en baja resolución tiene que pasar a alta y una vez que le da al siguiente cuando haya procesado le van a poder publicar ahora faltan cuatro minutos con lo cual voy a pausar bueno volvemos y fíjense bueno que justamente las comprobaciones no tenía nada digamos con lo cual está todo bien acá digamos configuramos si queremos dejarlo en privado en oculto o sea que solamente una persona con el enlace puede verlo que llega directamente si esto es público esto lo cualquiera puede acceder digamos que llegará al canal por alguna razón y esto es solamente digamos las personas que uno elija que le manda son las que las podrían ver si bueno vemos vamos a publicarlo y acá tenemos las formas de compartir la principal la que siempre digamos es el tema de el enlace que es lo que ustedes nos van a compartir a nosotros este enlace nos va a llevar a su canal de youtube y nosotros vamos a ver la producción si solamente esta producción después hay otras formas si hay un montón digamos de recursos digamos para luego de todas las redes sociales y demás para compartir si no quisiera digamos por ese lado pero ustedes van a copiar esto y bueno siempre está después la opción de de compartirlo cuando uno tiene abierto digamos como para ver el contenido está la opción también de compartir por el embebido el código embebido que esto es para pegarlo a un blog inclusive es el que utilizamos nosotros como docentes para pegar y que aparezca el vídeo directamente en la plataforma en moodle pero no es el caso ustedes no hace falta que nos van a pasar un enlace como ya les mostré en el anterior y bueno tan tan simple como eso es que nosotros vamos a a encontrar digamos ustedes nos van a mandar los vídeos ya dijimos entre 12 y 4 minutos y nosotros vamos a poder verlos sin ningún tipo de problema siempre que lo guarden en público como les mostraba la configuración si guardar en público para que después no dependa digamos de existo oculto si tiene que mandar enlaces y si está para no solamente personas que ustedes la asignan y todo eso que nos generaría un problema así que dejanlo público y con eso ya están en condiciones de entregar cualquier duda acuérdense que va a haber foro si nos consultan puede ser por correo interno por la mensajera interna de moodle pero creo que es bastante claro todo y si no tiene canal de youtube está también tutorial para crearse el canal que es muy simple estamos al habla y nos vemos en un ratito